A través de un comunicado, el gobierno federal exhorta a la población a no caer en engaños o noticias falsas donde buscan defraudar a la población. Las autoridades federales detectaron diversos anuncios que circulan en redes sociales donde se ofrece apoyo para tramitar tarjetas del bienestar o una supuesta tarjeta alimentaria de la extinta Secretaría de Desarrollo Social. En el comunicado se advierte que el gobierno federal no utiliza páginas no oficiales para difundir apoyos, por lo que piden a la población solo hacer caso de los programas o apoyos que estén dentro de las redes oficiales.